¿Qué es la electroencefalografía? VITAL ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperabnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo plano encefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otras Renunció a la vicepresidencia de la asamblea departamental de Arauca Nacer Cruz En julio se hará control político a la secretaría de planeación El diputado de Arauca, Nacer Antonio Cruz Matu, renunció a la segunda vicepresidencia de la mesa directiva De la asamblea departamental Atendiendo el cumplimiento de los compromisos al interior de la corporación y que se dan entre los diputados Hemos presentado la carta de renuncia también debido a las aspiraciones personales y queremos pues blindar los procesos de aquí en adelante en razón a lo que nos podamos presentar en el próximo proceso electoral que son las elecciones regionales Tres diputados de Arauca citaron a control político al secretario de planeación departamental No, yo he presentado la citación acompañada con el diputado Omar Sánchez y con el diputado Marco Somoza De citar a planeación departamental en razón de que nos presenten a la asamblea el informe que contiene la correspondiente evaluación del plan de desarrollo en cuanto a las metas y a los indicadores que se han propuesto a desarrollar en este cuatrenio Y que ya debieron cumplirse en el año 2016 y en el año 2017 Preguntarán por qué no piden el 2018 y resulta que la evaluación del año 2018 se hace en el 2019 Por eso se han solicitado simplemente estos años que ya deben estar debidamente evaluados Y poderle decir a la comunidad de qué forma ha venido avanzando la administración departamental en cuanto al cumplimiento de todas las propuestas, de todos los proyectos que se le plantearon en el plan de desarrollo a la comunidad araucana para este cuatrenio El debate se cumplirá el próximo 12 de julio del presente año Quedó para el día 12 de julio y esperamos que asista a la comunidad, que tengamos como siempre el acompañamiento de ustedes, de los medios de comunicación para que lo que aquí se debate sea de público conocimiento Allí el secretario de planeación departamental entregará un balance sobre la ejecución del plan de desarrollo Música